¿Cómo vencer a la anciana que baila? Esta es la historia de Baba Zasbestara, una señora serbia que en los últimos meses ha llenado los para ti de muchas cuentas de TikTok. Supuestamente, si te la encuentras de noche bailando, podría ser tu fin. Vale, según dicen, pidiéndole perdón bastaría para que te dejara en paz. Pero esto no es necesario, ya que la leyenda de la anciana es falsa. Primero, porque la noticia original de 2019 muestra que siempre lleva puesto un traje nacional y en cada vídeo grabado tiene una vestimenta distinta, no el traje. Segundo, porque claramente son mujeres diferentes también en cada vídeo. Y tercero, porque un noticiario serbio conocido lo confirmó. Quienes se encontraron a la anciana en su municipio natal, Zvezdara, dijeron que llevaba un vestido blanco y no bailaba, porque era otra. Seguramente algún bromista.